bienvenidos al blog de paola ya tenemos nueva intro en el canal y el día de hoy les voy a hablar acerca de un término muy controversial que vemos muchísimo en las redes sociales que son los influencers pero realmente sabemos qué significa estamos hablando de un concepto clave en lo que es el marketing digital donde este concepto hace referencia a las personas que tienen una capacidad enorme de influir en las compras pueden ser la actual bloggers puedes ser fashion bloggers pueden ser youtubers modelos actrices cantantes de todo donde utilizan las redes sociales o los blogs personales para transmitir esta influencia hacia los demás que en este caso son sus seguidores es increíble como simplemente con su opinión o con una foto suya pueden ser capaces de influir en la decisión de compra de cualquier persona sin embargo un verdadero reto que tenemos de influencers es de convertir a sus seguidores en los verdaderos embajadores de su marca utilizan su propia marca su nombre para producir cualquier producto o cualquier servicio por ejemplo en mi caso yo soy aspirante a influencia pues lo que yo hago es busco inspirar y motivar a las demás personas a hacer lo que les gusta las empresas ahora mismo están buscando personalidades que tengan muchos seguidores pero ojo que sean reales sus seguidores pues no vale de nada que yo vaya a promocionar mi producto mi marca con un influencer que tenga un millón de seguidores y que sean falsos seguidores o que simplemente no les interese lo que yo les vaya a promocionar hay que tomar muchas cosas en cuenta por eso las empresas dicen yo prefiero trabajar con un influencer que tenga por lo menos de mil quinientos a dos mil seguidores pero que sean reales y que yo vea que realmente esté funcionando lo que yo esté haciendo que en este caso es pagar por un producto un servicio y que las demás personas lo consuman porque vean que su ídolo o su persona su modelo a seguir les usa este producto o lo recomiende que lo usen su bien a vivir debido a esto hay que tomar en cuenta muchos aspectos en los influencers hoy en día todos hemos podido notar que la red social donde más vemos influencers es instagram sin embargo sabes cuáles son las cinco personas que ganan más dinero en instagram en el puesto número uno tenemos a la famosa selena gómez con más de 123 millones de seguidores en instagram y cada una de sus publicaciones tiene un valor de 550 mil dólares en el puesto número 2 tenemos a kim kardashian que cuenta con más de 105 millones de seguidores en instagram y cada de sus publicaciones tiene un valor de 500 mil dólares en el puesto número 3 tenemos a famoso futbolista cristiano ronaldo quien tiene más de 101 millones de seguidores en instagram y cada una de sus publicaciones tiene un valor de 400 mil dólares en el puesto número 4 tenemos a la famosa kylie jenner quien tiene más de 95 millones de seguidores en instagram y cada una de sus publicaciones tiene el mismo valor de las publicaciones de cristiano ronaldo que son 400 mil dólares y en el puesto número 5 pero no menos importante tenemos a kylie jenner hermana de kylie jenner que cuenta con más de 81 millones de seguidores en instagram y cada publicaciones tiene un valor de 370 mil dólares si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que seamos más en esta familia tan preciosa que es el blog de paola no olvides seguirme en mis redes sociales que te la dejo aquí debajo en la cajita de la descripción y nos vemos en la próxima